Son tantas cosas, las noches, los días, tardes soleadas, madrugadas frías Las que han pasado hasta hoy, de que lo nuestro comenzó No era un vaquero, aunque tú querías, no te interesa más mi compañía No te hace falta una canción, ni el más sincero corazón No necesitas mi amor, para sentirte a gusto corazón Y lo que anhelas quieres, y prefieres Estoy convencido que no soy Bueno mis amigos, pues Recuerda que les dije que iba a hacer varios recorridos por aquí No sabía cual de todos íbamos a llegar Bueno pues andamos aquí en la trompa del elefante En la cabeza del elefante Y acompañándome aquí Chito Así que este video va a estar en el canal de Chito Saluditos, saluditos, ¿cómo estamos? Por aquí anda Kiko Y por acá andan los cachorros Mayra y Toby aquí acompañándome Bueno pues este video lo pueden ver en el canal de Chito Explorando Arizona Porque aquí tomo unas imágenes con el dron Si lo levantaste bastante alto Chito Lo que pude viejo, lo que pude Todo lo que pude Porque también hay muchas golondrinas Y hay gavilanes allá en lo alto De la montaña Así que también es muy complicado mandar el dron allá Ahí esperen ese videíto Ahí con Chito Mientras Vamos a terminar la grabación aquí de De este De Chito Y nos vamos a ir A donde yo dejé unas cámaras hace algunos años atrás Así que terminando aquí Nos vamos a pasar hacia allá Pero está nubladito, mira Qué chula El clima ahorita está todo ahora aquí Parece que Parece que nos va a llover ahorita más al ratito Así que Vamos a ver cómo nos va Seguimos Chito Vamos a continuar para avanzar Todo lo que podamos aquí en este En estas partes de aquí Aquí traemos agua Hay que andar bien hidratados Vamos a hacer unas mojarritas A ver qué tal nos queda Una mojarrita frita Para irnos A hacer el siguiente video ¿Qué le ha hecho Cuquita? Sal de ajo tu preferido Sal de ajo Le echamos por dentro también Sí Sí Claro Bueno pues ya comimos Barriga llena Corazón contento Ahora sí Vamos atrás de todas aquellas montañas que están allá Y todavía poco más lejos Más lejos de esas montañas Así que Vamos a ver si encontramos esa cámara después de tantos años Listo Chito Vámonos 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 viejo Y Kiko Ya está listo Vámonos Kiko Bueno Ahora sí Entonces vamos a empezar a recorrer Caminos Montañas Y arroyos Vamos a ver si encontramos Le iremos a encontrar esa cámara Quién sabe Ya son muchos años Son muchos años Y luego se pregunta uno Qué es lo que tendrá esa cámara Y eso es lo que Pues le gana más uno La La tentación O de llegar allá Pero bueno Vamos a ver Vamos a pasar caminos muy malos Muy muy malos Pero Vamos con todo Vamos a ver Vamos a ver Cinco y media de la tarde Tenemos una hora y media de recorrido Y todavía vamos Ya pasamos toda la sierra Aquella que les había dicho Que vienen siendo estas que quedaron aquí atrás Y vamos allá al pie De aquella sierra Que está allá Miren Al pie de aquella sierra Así que tenemos que bajar Toda esta brecha Aquí casi no entran carros Por aquí Porque está algo malo El camino Vamos a regresar de noche Vamos a llegar de noche Al campamento Pero Nomás con que esté la cámara Chito Esa cámara Me tiene loco Me espanta el sueño ¿De dónde se trata la idea o no? De eso se trata No, no, no No es que No es que seamos mitoteros Pues somos curiosos ¿Verdad? ¿A poco no? Ustedes no son mitoteros Somos curiosos Todos Y queremos saber Qué es lo que hay ahí Aquí acabamos de pasar Una parrilla Miren Acabamos de pasar Esta parrilla Aquí Aquí en lo alto Miren nomás Qué bonito Las nubes Todo Un lugar aquí Encantador La mera verdad Fíjense que Estas minas Que están aquí Miren Ya están acabando Con todas las montañas Aquí es la minería Máquinas aquí Muy pesadas De extremo Que ya están volteando Todas las montañas Al revés Ya se tiene Bastantes años Peleando De quitar Estas minas De aquí De que Porque están acabando Con toda la La vegetación Y la fauna Que hay aquí Incluso Este Está el jaguar Que viene de allá De Sonora Aquí Arizona Entonces el jaguar Viene por temporadas Aquí Y esa es una De las razones Que se está peleando Para cerrar Todas estas minas Por eso Por el jaguar Que ya le llaman El jefe ¿Le llaman? Nochito El jefe Le dicen El jefe Ya tiene algunos años Ese jaguar Viniendo por temporadas Aquí Ya Algunas cámaras Ya han tomado Fotografías De él Y este año Llegó con crías Nuevas Cada año Llega con crías Nuevas Entonces si se acaba Todas estas montañas Que están aquí Que Bueno Son las montañas Que avisamos De allá Del campamento Que les dije Todas estas montañas Están en peligro De voltearlas Al revés Por la minería Y entonces Imagínense La fauna Todos los animalitos Que hay aquí A donde se van a ir Pero bueno Vamos a ver Cuántos años Más va a durar Peleando de quitar Todas estas minas Porque también Es muy complicado Es muy complicado Las leyes El tiempo Y Cosas de la vida Pero estamos nosotros Apoyando al mundo animal Bueno Ahora sí Listo Otra hora más Un placer Vamos a ver Vamos a ver Pocah Ahí está ladrando Kiko Ya la encontró Ahí está, ahí está, mira Miren nomás Qué tantas cosas Tendrá esta cámara aquí Fíjense cuando yo la puse Esta camarita Cuidado, con cuidado con la vibra Cuando yo la puse esta camarita Este No, como que tenía 20 años Chito, qué pasó No, pero sí, sí, ya tiene muchísimos años Miren, ya está toda oxidada Y este palo que está aquí Estaba verde Este árbol estaba verde aquí Ahora imagínense Imagínense Fíjense nomás Y le había puesto una cadena yo, miren Ahí está la cadena Ahí está la cadena, pero pues el palo ya seco Miren, mira Aquí ya nomás el que llegara ya Ahí está, ahí está, miren Ahí está Fíjense que fue bueno Y me sacó el palo Y no fuera por eso Mira nomás No, pues todavía falta lo que está en la cámara Está muy bien, papá Eso es lo que es Mira, no se vea un mi papel ¡Venga! Es peligroso ¡Venga! 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 y esta no la traigo traigo todas pero esta no la traigo porque tengo tres clases de candado no, esta no la traigo allá no la traigo pero allá la tengo allá en el campamento tengo y allá en el campamento también tengo el aparatito ese para checar que es lo que trae adentro, vamonos chito, vamonos rápido vamos a ver otra de las otra de las cosas otra de las cosas que pasamos dos partes muy feas, no chito un voladero que esta ahí y luego esta comido por la lluvia entonces le dije chito agarrate porque le vamos a dar a viada y le vi a viada y se levantaron las llantas de este lado como queriendo ir para el voladero y de aquí para allá está más feo todavía así que vamos a ver cómo nos va ojalá no nos vamos a ir antes de que miremos la foto me muero por ver esa foto ahora si estamos en graves problemas no te rías chito qué creen que pasó ahora no, no es que seamos mitoteros somos curiosos qué creen que pasó qué creen que pasó ahorita apenas hace algunos 10 minutos para atrás qué creen que pasó nos quedamos sin agua nos quedamos sin agua nos cayó la hielera es la segunda vez que nos pasa eso es que como bajamos a veces traemos a Kiko aquí lo bajamos y dejamos abierto no le cerramos bien o agarramos agua y no la cerramos bien porque está pegando la tapadera esta con la hielera y la dejamos medio abierta así que ahora vamos a tener que volver a regresar atrás parte de las aventuras otra hora de regreso lástima la agüita que traíamos los Gatorade bueno nomás con que la encuentremos porque esa hielerita ya tiene como dos años acompañándonos en las aventuras así que vamos a dar regreso aquí ya el solecito ya está bajando miren ahí está el solecito ya miren ahí va ya no se mira más para allá todavía oita ahorita vamos a ver a ver dónde se cayó nada esta subida está fea y aquí no se cayó miren bien sabe dónde quedaría tirada porque allá tampoco no se ve visa allá tampoco nos se mira miren por allá veníamos veníamos por ese camino y no hay nada a ver si nada la llevó el chupacabra chito esta es la primera señal miren ahí está ahí está vamos a juntar la basurita eso eso significa que aquí la puerta ya iba abierta pero vamos a juntar la basura porque nos cayó cuando abrió la puerta que nos cayó vemos la Ahí está, ahí está la hielera, mira nomás, qué cosas tiene la vida, qué cosas tiene la vida, mire nomás, dónde cayó, oye, pero se nos cayó el agua, los Gators y todo chito, y cayó parada, ahí está cerrada, se tiró el agua, qué tristeza, qué tristeza, vámonos a mirar la foto, apúrate chito, mira Kiko está desesperado aquí, Kiko, quiere mirar la foto Kiko? Música 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 Bueno pues ya llegamos aquí al campamento, ahora sí vamos a ver qué es lo que grabó esa cámara, esa cámara es lo que nos va a dar. Música 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 Música